hey qué pasa estamos aquí en creative destruction este juego muy parecido al fortnite al free fire y que bueno si os gustan este juegos así en plan modo battle royale bueno pues es un juego que está muy 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 bien y os lo recomiendo ya os digo se llama creative destruction i know this can't be your first time in aurora valley but do you know about the recently discovered ruins in the valley come and listen to this old woman's words i'll tell you all about it this is the story my grandfather told me legend has it that aurora valley has been silently guarded by three elements since the beginning of the day ice fire and wind whenever danger struck heroes representing the elements of ice fire pero venga que me quiero lanzar venga para abajo venga ahí me tenéis bueno ya me he tirado con el paracaídas un poquito temprano así que voy a tardar un poquito en bajar voy a tirar para bajito meto un poquito de velocidad me voy para abajo a ver que puedo coger armitas mira que lago hay esto que es, un campo de golfo, que es esto bueno, pues aquí he caído y lo primero que voy a hacer es coger cositas vale, a ver a ver que encuentro por ahí vale, pues me gustaría coger otro tipo de arma que este tipo de arma no me gusta mucho vamos a acercarnos a esta casa de por aquí a ver si encontramos más munición, más armas a ver que es esto voy a subir aquí a la casa voy a entrar a ver que es lo que hay pues no hay nada vale, muy bien pues nada me voy para otro lado estoy aquí andando por el campo mitad del campo que no hay nada voy a subir por aquí arriba a ver que es lo que me encuentro a ver aquí si hay algo mira, aquí hay algo vale, pues me gusta más esta suben los tiritos vale, bueno pues por el momento no veo nada voy a subir ahí arriba a la colina de ahí arriba que hay una casita tiene que haber buenas vistas desde allí me voy a acercar con precaución por si hay alguien hola ¿hay alguien por ahí? anda, esto que es esto que he cogido anda, mira aquí hay cositas os dije que en esa casita iba a haber algo mira más armitas fenomenal me vienen desde aquí desde aquí puedo visualizar a ver un momentito bueno pues voy a bajar para ahí abajo vamos a ver que me encuentro por aquí y esto que es esto que es lo que es bueno voy a continuar por aquí a ver dando por la mitad el campo a ver ahí hay una casita que está hay una casita que está muy chulita vamos a acercarnos a ver qué encontramos voy a bajar un poquito aquí para ver el mapa hola hay alguien en casa vale más cositas muy bien a ver aquí esto que es vale fenomenal me viene muy bien aquí no hay nada mira más cositas vale es como una protección o algo así parece no para abajo hombre ¿a dónde vas? bueno pues aquí estoy en especie como de parquecito salto a la bahía se puede coger el coche o no se puede coger sí se puede coger genial quítate el medio piip bueno estoy rompiendo el parque a ver a ver a ver qué es lo que me encuentro por aquí voy a aparcar aquí el coche un poquito más atrás un poquito más adelante ahí bueno pues me están me están destrozando ¿de dónde ha salido ese? ¿de dónde ha salido ese? desde ahí uff no veas pues nada chicos aquí se acabó la partida si os gustó un like y no te olvides suscribirte al canal activa la campanita para no perder un solo vídeo y recuerda que este es un juego muy parecido al fortnite el famoso fortnite y luego bueno pues a free fight y todo ese estilo de juegos en modo battle royale y os lo recomiendo al 100% nos vemos en la siguiente partida chavales espero que con más suerte hasta pronto chavales chavales chavales